París 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 se convirtió el pasado 13 de noviembre en un escenario de terror y tristeza Al menos 129 personas murieron y unas 352 resultaron heridas Esta es la segunda mayor masacre en Europa Solo superada por el 11 de marzo en Madrid Pero... 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 ¿Por qué debo preocuparme de esto si soy una niña? Según un estudio, de cada 100 muertos tras un ataque en Siria, 27 son niños A todo ello se suma el hecho de que 19 de noviembre llevan casi 5 años Lo mismo que dura ya la guerra siria Sin recibir ningún tipo de educación porque... Un cuarto de los colegios han sido destruidos o dañados Pero... Pero... ¿Por qué tengo que preocuparme de esto si soy un niño? Yo aún no sé de política Yo aún no sé de economía Yo no tengo idea de las relaciones internacionales Pero si sé que mueren niños todos los días por culpa de los adultos y sus piernas ¿Por qué un niño tiene que conocer un arma antes que un libro? ¿Por qué la niña para la guerra? ¿Para el que es la guerra? ¡No más guerra! ¡No más guerras! ¡No más guerra! 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 Ríamos Cantemos Lemos Juguemos Compartamos Que la única guerra que exista Sea de no comerse la comida cuando es mala La de levantarse temprano en la mañana La con el profesor cuando me ponemos las notas La con mis papás cuando no me compran algo en el súper ¡Adiós! ¡Ya! No más peleas No más conflicto No más muerte No más tristeza ¡No! 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 ¡Pero sale! ¡No quiero botar el chelio! ¡Pero saca que lo saca que lo saca! ¡No! ¡No! ¡No más rega! ¡No! Lo saco que salga el nombre ¡Alante! ¡No! ¡No! ¿Cómo era? ¿Para qué es la guerra? ¿Para qué es la guerra? Hola, aquí nos encontramos con la directora y hoy día nos va a contar de qué se trata esta celebración de los 95 años en la Escuela Santa Fe. Y además nos dará un mensaje. Hoy día la escuela está de cumpleaños, ha cumplido 95 años de trayectoria, donde se han criado varias generaciones. Hoy día tenemos abuelitos que fueron parte de nuestra escuela y hoy día ellos llegaron aquí siendo niños y hoy día ya han pasado ellos, sus hijos, ahora sus nietos y en algunos casos sus bisnietos. El sol todavía resplandece, así que tenemos que seguir brillando, ser los mejores y poder tocar con nuestros alumnos el cielo. Muchas gracias. Jóvenes que aportarán a nuestra sociedad el día de mañana necesitan ser estimulados, y reconocidos. Por eso, las gracias a la Escuela Santa Fe por permitirnos estar cerca de ustedes y permitirnos entregarles el merecido reconocimiento al esfuerzo, al compromiso, al espíritu, ese que tanto necesitamos, esos niños que serán nuestro futuro. Muchísimas gracias. ¿Qué pensás que usted le daría a los niños para su futuro? Cada año que nosotros premiamos a un niño, le queremos decir que lo está haciendo bien, que se comprometa con su escuela, que luche por lo que cree, que avance, que sea una persona que aporte a la sociedad. Y eso lo hacemos entregándole una distinción a quienes más se han comprometido con su colegio y a los que van, de alguna manera, dejando esa huella que buscamos los rotarios, que ojalá algún día todos nos acompañaran con estas ganas de hacer cosas lindas por los demás. ¡Gracias! 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 ¿Por qué premian a los apoderados en esta celebración? Es tradición en todos los colegios y aquí también celebrar a las mejores mamás. Se eligen por cada curso, elige a su mejor mamá y entonces ya era el momento de entregar la premiación porque viene el rotario. Y también estamos celebrando el aniversario de nuestra escuela que cumple 95 años, que no es menor. Hola, nosotros somos la periodista Ángel Figueroa, Camila Vargas y Camila Briseño. Y hoy los trasladamos al bañero municipal a mostrarle una entretenida clase de piscina. Como cada martes, durante el tercer bloque de clases, los estudiantes del sexto A nos trasladamos a la piscina temperada del bañero municipal de Puente Alto para disfrutar de unas entretenidas clases de natación. Hola, Nico, ¿cómo lo pasas cada vez que vienes a la piscina? Bien, lo paso bien, me entretengo con mis compañeros y yo creo que esto hace bien para aprender más a nadar. Hola, Alex, ¿cómo lo pasas cada vez que vienes a la piscina? Bien, porque nos enseñan a nadar y cada clase una va a ser más en natación. Y aparte también que nos enseñan a nadar súper bien, a aguantar la respiración bajo el agua, a nadar más tiempo y harta cosa. ¡Oh, oh! Bienvenidos a la Biblioteca del Liceo República de Italia. sabemos que él es un periodista de alto prestigio, ha trabajado en muchos canales de la edición conocida como también en radio, fue director del diario La Tercera y destacamos también la presencia de él a nuestro liceo como somos un taller de periodismo que estamos recién comenzando es bueno poder tener la opinión y tener la presencia de alguien que se maneja en el asunto y bueno acá los alumnos van a comenzar a hacerle una serie de preguntas el periodista quiere saber por qué pasan las cosas que pasan no resiste no saber no resiste si es que hay un accidente y va manejando en la carretera ustedes ven, la gente trata de pasar rápido, está apurada el periodista se queda, molesta, disminuye, mira, es curioso pero es curioso no para su información personal, no quiere saber él quiere contarlo, es hocicona por lo tanto esa característica periodística que quiere saber para contarle a otros es probablemente la fuente de una de las profesiones más pasionales que van quedando cuando generalmente las profesiones se estandarizan mucho, se mecanizan mucho todos los días parecen el mismo día, uno que se yo está en un laboratorio o está en que se yo una oficina y generalmente la pega es más o menos similar independientemente de si es primavera o si es invierno en el periodismo no pasa eso en el periodismo cada noticia es una cosa total y absolutamente distinta involucra personas diferentes, cada una con su relato y su historia a veces de pronto viene una noticia que en la mitad del día nadie te la avisa y que te cambia la manera de ver un determinado hecho hay desde las cosas más trágicas a las cosas más fascinantes por lo tanto el periodista es alguien que siente a través de su profesión que ayuda a que otras personas se informen y por lo tanto tengan la posibilidad de tomar sus decisiones y de llevar adelante lo que quieren hacer de una forma más informada pero al mismo tiempo lo pasa bien, el periodista lo pasa bien hay muy pocos periodistas que ustedes van a encontrar que digan mira, me levanto en la mañana y sé exactamente lo que va a pasar en todo el día eso es prácticamente imposible y eso hace que la profesión, por lo menos desde el ámbito de las ganas de trabajar siempre está presente y eso es prácticamente lo que va a pasar y entonces se corta es como si hay una forma, cortado nomás eso es Bueno, quiero agradecerle al Colegio República de Italia aquí en Isla Maipo por esta invitación fue mucho más enriquecedora de lo que me imaginé espero encontrarme antes de que me jubile con varios de estos cabros como colega y también espero que los sueños de ellos a través de lo que puedan hacer por el breve paso en el colegio se encaminen a consolidar sus vidas como personas de bien y como personas que estén al servicio público sea en el periodismo o sea en cualquier otra cosa ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Ey! ¡Es un gol por teléfono! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día de hoy tenemos la visita de una invitada muy especial. Se trata de la actriz que formó parte importante del elenco de la exitosa teleserie Piducas y Lucas. Démosle la bienvenida y un fuerte aplauso a Montserrat Valerí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!